Este fin de semana varios padres de familias acercaron hasta los exteriores de la Escuela de Formación de la Policía Nacional en Santo Domingo, ubicada en la cooperativa Los Unificados, para atender noticias sobre sus hijos que ingresaron hace un mes para formarse como futuros servidores policiales. Cristian Bustillos, jefe de estudios de la Escuela de Formación, mencionó que inicialmente recibieron a 197 aspirantes, pero en los últimos días 13 se retiraron. Recalcó que los jóvenes deben adaptarse al sistema de preparación. Hemos tenido una gran cantidad de jóvenes que han postulado y de ellos se han elegido a quienes han aprobado todas las pruebas y todos los filtros que se pasó para el ingreso a formar parte de la Escuela de Policía. El proceso de formación policial se subdivide en tres periodos, formación de la conducta, autogobierno e independencia, pero además recibirán otro tipo de capacitaciones, como normativa legal, entre otras. Formación física, defensa personal, procedimientos policiales, técnicas y tácticas policiales. Aclaró que se recibirán como elementos policiales aquellos que demuestren ser aptos y capaces de portar el uniforme de la institución. Una vez que están acá adentro tienen que someterse, continuar con la formación, someterse a las evaluaciones académicas, físicas y las personas que estén aptas pues se graduarán, los que no se irán quedando en el transcurso del curso. Los representantes de los jóvenes aspirantes para convertirse en servidores policiales se sienten orgullosos de sus hijos que se preparan con dedicación para trabajar por la seguridad de los ciudadanos. Es un momento muy importante para el Ecuador porque sabemos que estamos cruzando una inseguridad dentro de lo que es la delincuencia mismo. Los uniformes los tuvimos que comprar y ahora nos han pedido los toletes, pero si tenemos ya traemos lo que tenemos. Sí, orgullosa de que mi hijo esté acá. Me siento feliz. Al momento 184 aspirantes de entre 18 y 24 años se preparan en la Escuela de Formación de la Policía Nacional en Santo Domingo. De estos el 90% son santodomigueños. El periodo de instrucción durará seis meses.